Credis Amaco a plazos. Compras lo que necesites, construye y equipa tu vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. ¿Qué ventajas tiene Credis Amaco a plazos? Podrás comprar todo lo que necesites con concesión inmediata en el establecimiento del asociado. Desde 500 hasta 18.000 euros, en cómodos plazos de 3, 6, 9, 10 o 12 meses sin intereses. Un servicio ágil y sencillo, con respuesta inmediata y totalmente seguro, sin desplazamiento, gestionado desde el propio establecimiento. Podrás aplazar hasta 18.000 euros. Tú decides cuánto quieres aplazar. Infórmate más entrando en www.asemaco.es o llamando al teléfono de Abanca 902-13-51-45. Un servicio para el apoyo de la reforma y rehabilitación de viviendas, en colaboración con Abanca y el Instituto Galego de Vivenda y Solo de la Junta de Galicia. ¡Gracias! 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 Versión original. Así empezamos hoy nuestro programa con un invitado que se ha sentado otras veces conmigo, pero desde luego es la primera vez que comparte mi chester y la primera vez desde que tiene un zapato de Ramón Conde, que lo acreditan como elegante en casa. Chema Pazgago, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Gracias. Bueno, feliz de sentarte en mi chester, feliz de hablar de moda y cine, que hoy es lo que nos corresponde, y feliz con tu zapato en casa. Pues sí, la verdad que es uno de los trofeos que tengo con más orgullo en mi casa, además en un sitio muy especial, en una mesa blanca que ese rojo del zapato combina muy bien. ¿Qué supuso para ti? Ahora que íbamos a celebrar la gala, ¿qué supuso para ti esa noche en la que te dieron el zapato que te acredita como elegante oficial? Bueno, vamos a ver, yo que trabajo sobre moda, pues tener un título de ese tipo es importante, ¿no? Pero además yo vivo, como sabes, en La Coruña desde hace 25 años, pero para mí es algo muy especial mi compostelaneidad, ¿no? Porque mi familia vive aquí en Santiago desde siempre, yo me he formado en Peleteiro, que marca mucho, y entonces, bueno, pues fue una reivindicación de recibir un premio así en Santiago de Compostela, pues fue muy especial para mí, ¿no? Y tú ya sabes que yo soy un fan de la gala de los elegantes, y bueno, es un premio que tengo muchísimo cariño. Que conste que es muy fan, pero este año se lo va a perder. El que tenía que entregar premio, este año se lo va a perder. Pues sí, la verdad que lo llevo muy mal, pero bueno, me han invitado a una conferencia sobre moda en el Casino de Madrid y en todo. ¡Ay, el Casino es el Casino y marca mucho! Gracias. Bueno, pues Chema Pazgaguno, catedrático en la Universidad de La Coruña y uno de los grandes expertos en moda y en historia de la moda, que también es un punto un poco diferente, y apareces en este número de versión original, en la publicación que está de 26 aniversario ya. Cuéntame un poco cómo surge esta colaboración. Bueno, Versión Original es una revista que hace temas monográficos, ¿no? Muy diversos temas. Entonces, en esta ocasión, para este número 282, pensaron hacer la moda en el cine. Y bueno, como sabían que yo había publicado sobre ese tema, y que soy, bueno, entre comillas, un experto en eso, pues me pidieron... Sin comillas, puntualizo yo sin comillas. Y entonces, pues me pidieron que escogiese una película para escribir sobre ella en este número. Entonces, yo pensé inmediatamente en la película que está considerada más importante para la historia de la moda, Breakfast at Tiffany's. A propósito, he de contar como anécdota que es muy curiosa las traducciones que se hacen de los títulos de las películas, ¿no? Fuera del mercado norteamericano, ¿no? Esta película, en España, se tituló, como sabes, Desayuno con diamantes, cosa que es ya un poco curiosa, porque desayunas un diamante y te puedes indigestar. En Francia, se tituló Canapé avec diamant, ¿está bien? Canapé con diamantes. ¿No sabías? Sí, Canapé con diamantes. Pero el título mucho más divertido es el que se le puso en Brasil. La película en Brasil se titula Bonequinha de Luxo. Que lo dice todo. Que lo dice todo. Bueno, si Tumacapote levantar la cabeza. Pues sí, efectivamente. Porque a propósito, la película se puede decir que es una traición a la novela corta publicada en Squire de Tumacapote, ¿no? Porque es una novela, como toda su literatura, de una frustración existencial muy decepcionante, ¿no? Porque Holly, la protagonista, pues tiene una vida realmente triste, ¿no? Sin embargo, la Páramo subió a convertir esta película en una gran comedia, glamurosa, alta comedia y tuvo un éxito enorme, ¿no? Y desde luego es casi tan icónica la película en sí como la moda que sale en ella, ¿no? Ese vestido de Holly precisamente delante del escaparate de Tiffany, de Gimisi. Es un plano que muchos tenemos incrustado en nuestro imaginario. Bueno, tú no, Ana, porque eres muy joven, pero... Yo lo tengo incrustadísimo, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo me he visto mil veces esa película y he leído el libro varias veces también. Y no nos cansamos nunca. Y no nos cansamos ni de una cosa ni de la otra. Nunca, la verdad que... Y a propósito, es una obra maestra, parece que todo está pensado, y no. Casi todo fue fruto del azar. En primer lugar, ya, la actriz no iba a ser Audrey Hepburn. Bueno, Capote había escrito el personaje, se dice, aunque yo en este artículo por primera vez digo que eso es falso, que pensaba en su amiga Marilyn. A su amiga Marilyn, Lee Strasberg le dijo que no podía hacer un papel de prostituta, cuando en realidad Holly no es una prostituta. Pero, en fin, entonces, Cillen MacLean estuvo prevista y al final fue Audrey, lo cual produjo un cambio de silueta radical en la silueta femenina, ¿no? Pasó a ser esa mujer extremadamente delgada cuando Marilyn era una mujer con más formas, ¿no? Pero al escoger a Audrey, Audrey impuso a todo su equipo. Ya tenía un Oscar, ella, por vacaciones en Roma, entonces impuso a su diseñador de vestuario personal, que era Givenchy. Un jovencísimo Givenchy que no era todavía muy conocido, ¿no? Y, entonces, pues eso hace que utilice ese vestido negro, la petite robe noire, y eso es una revolución. Uno es el vestido más imitado, más vendido de la historia de la moda, ¿no? Gracias a esa película. Yo es verdad que es nuestra película de cabecera y yo creo que cuando hablamos, cuando tienes en frase y unes estos dos términos, moda y cine, automáticamente te va, yo creo que ya, el subconsciente a esa imagen y a todo el vestuario en general, porque nos quedamos con esa imagen, pero la película saca un vestuario increíble, ¿no? Pero hay muchos más que también se repasan en versión original. Sí, 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 hay muchas películas, son dos autores y películas, bueno, por supuesto, Préta Porté de Robert Altman, por ejemplo, está ahí, pero hay otras películas que uno no se lo esperaría, ¿no? Por ejemplo, está ahí una película de Disney, 101 dálmatas. La importancia que tiene 101 dálmatas para la historia de la moda es muy importante, ¿no? Nos sensibilizó con el uso de las pieles de los animales. En fin, hay muchas películas. Hay otra película de Odrigel, bueno, a propósito, Fanny Face, Cara de Ángel, como se tradujo en español, que es una película también muy, refleja muy bien el mundo de la moda, porque esa película es una especie de biografía de un gran fotógrafo de moda, ¿no? El gran fotógrafo de Harper's Bazaar, y entonces, pues, él lleva, buscan a la modelo de América, que resulta que es una europea, porque Odrigel pasa por ser el icono de la moda norteamericana, cuando es belga ella, ¿no? Y es la biografía de Richard Avedon, y entonces, pues, se ve cómo hace con ella en París los primeros reportajes artísticos de moda, ¿no? Es una película extraordinaria, ¿no? Bueno, Alas en París, Los sombreros, que vuelve a estar Odrigel, y tenemos Azul, Acero, Azul en la mirada, que también es una película que tenía que estar ahí, ¿no? A propósito, hay también una película, curiosamente, que esto, la relación muy interesante para la relación moda-cine, porque el título y la protagonista dan nombre a una prenda de ropa, Rebeca. Rebeca, efectivamente. La Rebequita esta que en Galicia, en verano, es insustituible, pues, viene, ese nombre lo recibe de esa película, de Hitchcock, claro. Es que habla también mucho de moda, bueno, repasa distintos, lo estoy viendo así al vuelo, muchos aspectos de la moda, sin ir casi a lo más obvio, que es pensar en películas que hacen referencia a la moda, como podía ser, pues, Coco, que es la biografía de Coco Char. Está también. Que también está, supongo, el pretaporte que decías tú de Robert Alba, sino también, pues, la moda como ideología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la importancia de la moda para construir nuestra propia identidad. Hay un artículo excelente sobre la chica danesa. Si recordáis, en esa película, la transformación del personaje masculino en mujer se hace a través del vestuario, ¿no? Cuando por primera vez está haciendo de modelo de su mujer, que es pintora, y se pone un vestido de mujer, de seda, ¿no? Y es ahí cuando se empieza a dar cuenta de que él quiere ser una mujer, ¿no? Es decir, la moda y el vestuario como construcción de la identidad personal, ¿no? Y yéndonos también un poco a esa película de Holly, y a muchas más que aparecen en la revista en versión original en este número, también decir que, un poco lo que decimos siempre, ¿no? De que cuando la moda está bien construida, bien pensada, es tan atemporal que vuelves a ver, estás echando un vistazo y dices, es que yo me pondría la mitad de los looks que aparecen en esta revista, ¿no? Que nunca jamás en la vida pasan de moda. Bueno, Ana, porque a ti todo te sienta bien. Ah, bueno. Bueno, al margen de eso, ¿no? Ese tipo de, bueno, de estructuras, de grandes maestros de la costura, un Valenciaga te lo podrías usar ahora, un Yves Saint-Logant te lo podrías usar ahora. Nunca pasan de moda. A propósito, voy a estar el próximo lunes en Madrid también, dentro de la semana, porque se inaugura en el Thyssen una gran exposición Valenciaga. Valenciaga Forever, es de mis grandes, ¿eh? Valenciaga Forever, es de mis grandes. Era el maestro de Givenchy. Givenchy había trabajado con él en su taller y... Bueno, es que esos cortes tan pensados, esas estructuras que son casi arquitecturas y que ahora tratan de imitar todos y que tú estás viendo, pues esos trajes de hace tropecientos y siguen siendo absolutamente increíbles, ¿no? Y temporales. Y efectivamente. Bueno, Chema, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ojalá vuelvas más veces para irnos contando siempre esas cosas tan interesantes de la moda. Y una época de mucho trabajo, porque volviendo a unir cine y moda, a la vuelta de la esquina está una de las galas que se celebran aquí en Galicia y que lleva a Chema, que es ese festival de cine de Metanzos, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien, porque este año lo dedicamos a Isabel Coixet y realmente hay una expectación. A propósito, que estoy haciendo gestiones para traerme a la protagonista de la librería, Emily Mortimer, y está costando, está costando. No voy a citar a una actriz que nos pidió avión privado y le decimos que no entraba en los presupuestos, pero Emily Mortimer, la protagonista de la librería, estamos intentándolo. Y Ana, yo, mi ilusión es verte este año desfilar en nuestra fombra roja, que llevo cinco años intentándolo. Estoy así como que parece que me hago de roga. Y es que lo que tenemos que hacer es cuadrar nuestras agendas, ya sabes que solo eso. Bueno, Chema, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te echaremos muchísimo de menos en la gala de los elegantes de este año. Esa gala que celebramos dentro de muy poquito, el 20 de junio, en el Hotel Oca Puerta del Camino, con una gran fiesta, que yo creo que este año va a estar más divertida que nunca, y hasta ahí puedo leer. Hola a todos, de nuevo estamos aquí con una historia, bueno, más linda imposible. El súper vestido para las fiestas de este veranito, porque ya la primavera, bueno, en todo caso, es un clásico. Entonces, nos va a servir para todo lo que queda de temporada de fiestas y para lo siguiente, porque es un trabajo fantástico. Bien, lo que vamos a hacer es lo que estáis viendo en pantalla. Vamos a hacer que este vestido, que tenía un talle blanco y una falda en azul turquesa, y que era lisito y que estaba muy bien, era precioso, pero que queríamos ponerlo más potente para una fiesta importante, pues lo sea. Y lo vamos a hacer con elementos que conocemos muchísimo, que son las flores, nuestro gran aliado en muchísimos trabajos. Mira que nos hemos hecho, que si tocados, que si bolsos, que si camisetas, yo que sé, cantidad de veces hemos hecho flores. Por lo tanto, sí es cierto que hoy nos voy a contar cómo se hacen las flores, pero sí cómo vamos a llegar a este estilismo. Necesitamos un vestido maravilloso, que seguro que tenemos, y unas telitas, como estáis viendo ahí. Hace falta, en este caso ya he utilizado el bajo del vestido, le he cortado un trocito para poder hacer flores, con cinco centímetros de un bajo tan largo, nos llega para hacer todas las flores que hemos utilizado para decorar ese talle, y nos ha dado el cambiazo. Entonces, tenemos las telitas y tenemos ahora el diseño. El vestido, talle liso, fruncidito, y lo que va a ser a continuación. Vamos a ver, le vamos a poner unas flores enmarcadas en lo que es la zona de la cintura, con un cinturón que es gordito, que queda como un cordón de estos gordos gordos. Lo del cinturón no os lo voy a contar hoy, solo como idea de estilismo. Podéis poner, si no, una cinta de grogret, un ras o cualquier cosa para enmarcar, pero sí vamos a hablar de las flores. Entonces, como veis ahí tenemos nuestra flor típica, que es de cuatro pétalos, que hemos aprendido a hacerla juntando dos telas, pegando con una fliselina y haciéndolas más rígidas, haciendo que estén de una en una, haciendo grupitos que hacen una flor con muchos pétalos. Todo esto lo hemos hecho en distintos programas. Tenemos ahí tropecientos, o sea, no tenéis más que ir a YouTube, las noches de Ana, y ahí buscar los distintos programas que hemos hecho. Lo que vamos a hacer hoy con estas flores es, una vez recortadas, las vamos a poner como estáis viendo ahí, que es, fijaros bien en esta imagen, juntando la mitad de una flor con otra para que haga un volumen, es decir, que la mitad de los pétalos van a quedar en alto, va a hacer que la textura no sea totalmente plana. Y también, como veis ahí, lo que vamos a hacer es, para fijarlas al vestido, una vez que ya hemos decidido, como visteis en el diseño, dónde las vamos a colocar, que es una franja más o menos de siete centímetros encima de la cintura, pues las vamos a fijar con una perlita muy pequeñita. ¿Que no tenéis perla? Bueno, vale, con algún canutillo, con algún cristalito, algo que le dé luz, que como en verano, con esta luz tan maravillosa que tenemos, pues eso va a hacer que haga brillitos. Ya veis ahí como he punteado esa zona donde vamos a sujetarlas y como van haciendo esa textura estar mitad y mitad, o sea, cada flor, la juntamos así a la mitad y hace esa textura. Veis que es de lo más sencillo que hemos hecho nunca jamás y como queda de estupendo. También veis ahora aquí, en esta imagen, ese cuerpo que coge esta cintura cuando hacemos una tira así muy gorda, haciendo un cinturón pues como de unos 12 milímetros de grosor, de diámetro. En otro caso yo os contaré cómo se hace este cinturón, porque sí que tiene mucha importancia y es muy interesante saber cómo hacerlo, pero hoy no quería mezclar, quería daroslo sencillito y entonces ya veis, tenemos todo ese taller repletido de flores que se pueden poner al azar. Ya veis, mira, a mí me gustan muchísimo las asimetrías. ¿Veis que he puesto asimetrías? Aunque he dibujado simétrico, luego he hecho asimetría. Si lo queréis simétrico no tenéis más que ponerlo a la mitad, clavar el alfiler de un lado a otro y ya tenéis los puntos donde tenéis que colocarlo. Esta es otra idea que he puesto también por si os apetece. Darle un poco de textura al escote puede ser. Yo para este trabajo de darle textura al escote lo que haría sería poner las flores todas en el mismo tono del talle, si no me parece mucha focalización. Realmente yo con lo que me quedo es con este final de fiesta, porque yo creo que nuestra niña, nuestra hija, nuestra sobrina, nuestra nieta, la que vaya a disfrutar de ese vestido va a ser la más guapa de la fiesta y habéis visto que es más sencillo e imposible. Que no tenemos una fiesta tan importante y que lo que queremos es ir a un cumple superespeciales, con esas mismas flores, con ese mismo detalle podemos hacer que una camiseta sea la más bonita del mundo, con una camiseta de algodón, la bordamos a esa altura para que luego la ponga por dentro del pantaloncito del short. Y esto es impresionante, ya sabéis que ahora con el cambio de tendencias, las camisetas en vez de llevarlas por fuera como llevo yo mis blusas, pues las meteremos por dentro y enseñaremos la cintura. ¿Vale? Ya veis, facilito. Las flores, ¿cómo hacerlas? Buscad en los programas que ya hemos hecho, muchísimos programas donde hemos contado cómo se hace. Y en todo caso, como siempre, disfrutad muchísimo reciclando y ya sabéis, nos vemos con otra historia superguapa que contaremos en la próxima entrega. Pues tiempo ya para repasar muchas noticias del corazón, hoy con Laura Pérez, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Qué has vuelto? He vuelto, he vuelto. También con Rosa Portela, ¿qué tal? Buenas noches. Y con Angelo Pulito. Buenas noches, Ana. Nosotros siempre estamos aquí o casi siempre, así que... Casi, casi, casi. No, nosotros siempre, siempre. De vez en cuando todos los tres descansan de mí. No, poco, poco. Nosotros descansamos muy poco, ¿verdad? Poco. Descansar, poco, la verdad. Muy poco. De ti en general. Somos de poco descanso. Eso es. Bueno, pues no sé si muchas noticias esta semana en las revistas del corazón, pero al menos vienen variaditas y dando mucho de sí el reality de supervivientes, ¿no? El reality por excelencia de los realities, ¿eh? Sí. Sobre todo todas las cositas que nos va dando Pantoja, que realmente, y que decíamos al principio que nos parecía que no iba a dar mucho juego, pero va dando. Ah, decías tú, decías tú. No, no, no lo haces. Pero ahora va dando. Yo aún así creo que hace un papel penoso. Bueno, hombre, si estás comprando el lechope, da ahí a los... Bueno, va dando, pero de todos modos lo que va dando tampoco son cosas que no supiésemos, ¿eh? Porque lo que nos contó ahora está contando, pues lo de Pakirri cuando se murió y que le juró ser su viuda hasta el fin de sus días y todas esas cosas. Suponemos que se lo juró una vez muerto Pakirri, ¿no? Supone. Por mí ya le dijo. Supone, porque eso... Caello, tú cuando te mueras yo no voy a... Que tienes más posibilidades que yo, ¿no? Sí, ella tuvo una conversación... Sí, que andas con los toros. Andas por ahí con los toros. Te supone que lo dijo una vez muerto. Por si acaso te lo digo. Ella tuvo una conversación con Mónica, Mónica Hoyos, y le dijo... Mónica, evidentemente le preguntó, porque sabes perfectamente qué es la tele y además no es ni siquiera gran hermano, Vipo, gran hermano. Ahí la cámara se enciende, no está constantemente encendida, así que cuando se acerca a una cámara, ella va y hace las preguntas como periodista que cree ser. Entonces le preguntó, oye, ¿cómo conociste a Pakirri? Porque claro, yo no sé nada, como si estuviese hablando de la vecina del tercero, cuando lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabemos todo. Y nada, la Pantoja contó una historia que se aleja un poquito de la realidad, porque según lo que contó ella, un periodista muy famoso de Ola le dijo, ven que te quiero presentar a un torero muy famoso y ella no lo conocía. Y en realidad, el periodista muy famoso de Ola contó que ella fue, que le pidió conocer a este. Sí, pero bueno, pero ya sabes que con los años... Que no quiere quedar como una buscola ella. Sí, claro. Es que con los años estas cosas se van novelando y tal, lo van novelando y tal, también dijo que era el amor de su vida y qué tal, pero también Pakirri, por otro lado, había dicho y reconocido hasta la saciedad que el amor de su vida era Carmina. O sea que no porque sea el amor de tu vida, tiene que ser el amor de la tuya. Claro, claro, está. Bueno, y hay tantos amores de tu vida, ¿no? Dependiendo de las etapas. A lo mejor fue Carmina en su momento y después fue la Pantoja en su otro momento. Sí, pero parece que... Porque Carmina había sido en bastantes momentos. Bueno, en cualquier caso... Y quedó muy dolido. En cualquier caso, yo creo que se queda algún titular, pero Pantoja es como muy perezas. Me refiero en el sentido de... Yo pensaba que no iba a dar de sí, que todo era como mucha expectación y que no iba a dar tanto, pero da todavía menos, porque realmente es como que ella iba como muy ilusionada para participar y yo la veo muy poco ilusionada, yo la veo como que siempre hay que tirar de ella. Y todo mentira lo que decía, decía que ella pescaba muchísimo, mentira. Que ella era una buena superviviente, mentira. Que ella era muy cariñosa con todo el mundo y que se iba a llevar bien con todo el mundo, más mentira. Bueno, eso ya no... Porque tiene una mala leche que vamos, como os dijimos siempre, tiene muy mala baba. Está siempre enfadada, siempre a la contra. Sí, sí, la adoras, pero no me digas que no es verdad. A ver, yo te digo una cosa también, hay que ponerse la piel de esta gente. Ay, sí, sí, pues la piel de la otra gente no está como ella, es ella la que está todo bien. Yo prefiero ver esta Isabel Pantoja y no... que es más Maribel y no el personaje, porque el personaje... Si yo no me compro... Fíjate, te voy a hacer ahí un pequeño apunte. Me quedé un poco con la idea, sabes, que a lo mejor ella en las distancias cortas, cuando se le ven esos planos en los que está como más enrollada hablando con alguien, se le puede ver más así. Pero cuando Kiko Rivera le dijo, mamá, deja a Isabel fuera y sé más Maribel, que luego Jorge Javier, no, es que también te queremos ver así y tal, y canta y no sé qué. A mí yo le hubiera optado por, hazle caso a tu hijo. Sí, yo también. Porque al final lo que sí creo es que cuando él se lo dice es porque él realmente está viendo que su madre no apea el Isabel y le cuesta mucho. El módulo que tenía es que se comportase como Maribel, no como la Pantoja. Con la Pantoja, pues ya lo conocemos todos como es. Y el morbo que había era saber cómo es ella en la parte más... Pero también hay que decir una cosa, y a lo mejor Maribel no nos va a gustar. Puede ser. Porque si hablas con las meyes, si hablas con Pepe Alba... Ya, pero es que qué emoción, pero ver a todo lo que es... Si hablas con... ¿Cómo se le llama? Con su séquito, si hablas con el séquito. Bueno, pero ver a todo el mundo, pero después ver a todo el mundo... Dulce. Están, quiero decir, al final están haciendo un superviviente, están a la medida de Isabel... Claro. Quiero decir, ¿a Isabel Pantoja se quiere ir? Jorge Javier dice que ya va a ir a verla. A no sé quién, no sé cuánto, te molesta Carlos, tal, lo mandamos al parafito. Bueno, hombre, bueno. Ahora dijo que se va a cortar el pelo, eh. Y no me gustaría que tiraran así las latas de chope, así, donde está ella, pa, que le caigan así del pelo. Quiero decir que al final están haciendo un concurso a su medida. Pues mira, ya que ahí atrás decía que me quiero ir, que de verdad, que no es justo, que me quiero ir, que yo ya acabé. Déjala ir para casa, déjala que esté todas las semanitas en plato comentando y poniendo verde a sus compañeros, que a mí seguramente me daría más mal. ¿Y tú crees que va a ir al plato, o sea, ahí a...? Sí sale. Pues por contrato tiene que ir. Ahora a ver si Barbara Rey sigue, si va a coincidir. Esto me gustaría. A ver, si la mandamos fuera, la mandamos fuera, con todas las consecuencias. Pero llega a la final, hombre, llega a la final. ¿Qué significa? Bueno, escuchad una cosa, ¿y qué os ha parecido la reconciliación de Carlos Lozano y Miriam Saavedra? No lo soporto. Patético. ¿Qué colgado está Carlos Lozano de Miriam? Sí, mucho. O sea, ya se le veía enamorado, pero si algo demostró este concurso es que está, vamos, hasta la saciedad. Ni ese acercamiento que tenía con Mónica, ni nada. Bueno, yo sé que a Mónica no le va a importar y tal, me voy a pasar la noche con esto. Es que al final son relaciones que ya han durado tanto con sus altos y bajos. Demasiado reality. Muy tóxica. Sobre todo reality. Porque los dos se pusieron verdes. Yo no sé estas relaciones en las que él te puso verde, ellas te puso verde. Sí, pero hasta volveréis. En la tele nosotros vivimos momentos que van por programas, que son temporadas. Pero esto ya me lleva tres programas que son Gran Hermano, Gran Hermano VIP, Gran Hermano Duo, Ahora Supervivientes. Es que no me está... Y los que te rotaré morena, a ver los que nos quedan todavía. Es que claro, ahora será que Levántate All Star, Irán, no sé. Y ahora no hay gran hermano VIP, vuelve a empezar ahora, ¿no? Pronto. Y que iban Terelu y la hija. Efectivamente. Bueno, la hija ya ha dicho, bueno, se remoreaba que iba Alejandra Rubio. Y Alejandra Rubio, que su madre montó en cólera diciendo que de eso nada, no sé qué, no sé cuánto. Y ya la niña ha dicho, mira, si voy, voy, que es cosa mía, que esto no tiene ningún problema y no va a ser mi madre la que diga que va o no. Y hay un rumor que dice que van las dos, que yo creo que ahí sí que es el fichaje. Y yo lo que creo es que cada vez que Terelu dice que no a una cosa, siempre es un sí. Siempre cuando dice, ah, no, no vamos a hacernos... Está bien, porque además la niña me tiene pinta de ser bastante carne de cañón de reality. Porque ella tiene mucho carácter, mucho pronto, es una niña caprichosa. Y eso cuando salga a reducir va a dar mucho ojo. Y la va a defender el plato María Teresa. Ojalá vaya. Que necesita trabajar y programa. Pues yo le animo a María Teresa Campos, que vaya al plato. Felicidades a María Teresa, primero que cumplió 78 años. Mira, 78, no 87, 78. Sí, sí, 78. Y claro, no, porque a veces si coges la revista y le das la vuelta puede parecer 84. Yo digo que realmente, últimamente, desde que cumplió 70, está... No está en su mejor momento, probablemente. Bueno, de todas formas, ¿qué va a volver a la tele? María Teresa va a tener un nuevo programa, se está preparando. Ha salido la foto con toda la familia. Y cuando sale un nuevo programa y cuando sale toda la familia otra vez a la tele, explota algo. O Edmundo sale de una casa. Porque está todo demasiado tranquilo ahora. Sí, sí, sí. Es verdad. O adoptan payasín, no sé, algo van a ser. Uy, payasín. Algo van a ser. Porque demasiado tranquilo se está. A lo mejor lo contratan para sustituir a María. Oye, en cualquier caso, la foto de portada que me ha hecho muchísimas gracias, la de Albert Rivera con Malú, que se decía que podía valer, bueno, sabéis que hace una temporada, decían, ¿cuánto podrían costar las fotos si lo pillan y tal? Que hacían como unos 35.000 euros. Todo el mundo detrás de ellos. Pero se van a una tienda, periodista que está allí, saca de smartphone la tele. Por la madre. Y ya está. Una becaria ha sido. Y ya está. Pero es que lo normal es que le den normalidad al asunto. Porque una vez que ya le den normalidad, después ya las fotos no pasan. Eso está claro. Eso había pasado. Porque aquí en España no hubo mucho de esto. Pero cuando, por ejemplo, Isabel Preissler empezó con Miguel Boyer. Aquello fue un escándalo. Aquello fue un escándalo. Y se pagaba por la foto de ellos más de lo que se había pagado más por ninguna foto. Y una vez que salieron y se vieron tres o cuatro fotos de ellos ya. Claro, eso está claro. Eso como todo. Bueno, él sonriente que sale en las fotos y automáticamente se va al programa de Ana Rosa. Y Ana Rosa, claro, a Cañón le pregunta. Me hace mucha gracia esta tontada. No me cae mal, ¿eh? Alba Rivera. Pero esta tontada de... Bueno, te agradezco cómo me has tratado el tema. Pero cómo me has tratado el tema, perdona. Yo lo he visto tratado como... Te veo feliz y sonríes. Como todos los temas de Ana Rosa. Otra cosa sí me dicen, sálvame, toco el tema con muchas... con las pinzas, ¿no? Es que Ana Rosa trata todos los temas así. El tema tampoco se podía tratar de otra manera, porque no los cacharon en unas circunstancias un poco... No, ellos estaban probando maquillajes y... Tampoco podían ponerle más morbo a la cosa. Y además, ellos saben perfectamente, y eso está totalmente estudiado, que si te vas al centro comercial, los dos juntos, sabes que van a salir fotos, porque siempre hay gente con un móvil que te va a sacar una foto. Que no estaban moriendo en una discoteca. Ya, esto que realmente ellos querían, pues que se sepa, querrán, ya darle normalidad al asunto, que es lo normal. Hombre, te digo además que ellos están como muy naturales, sabes, y además los dos, o fotos de carteles de propaganda electoral, donde hay muchísimo Photoshop, o los concertos o la presentación de canciones en televisión de Malú, también súper producida. Y ahí están todos tan naturales y sonrientes, que yo, a mí Malú, aparte de como canta y como persona, la verdad, no me... a primer impacto no me parece una persona simpática, ¿sabes? No, 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 ni a ti ni a nadie, me parece, ni tú ni a nadie. Como decía Alaska. Pero quiero decir, hasta parece simpática, ¿sabes? En esta foto. Porque el amor, el amor da felicidad. Está feliz, y la verdad, porque es mentira que no sé para nada. A mí lo que conste que lo más ha encantado es que ha vuelto a salir, han vuelto a estar ya de actualidad las Azúcar Moreno. Que me hizo mucha gracia este Beto que le puso ahí Jorge Javier, tan, ¿sabes? Nunca más vais a salir en Mediaset. Al día siguiente salen en la casa de Bertín, el otro día en el programa de Tony. Me salve, me también salieron, me van a estar en donde ven. Están en todas partes, o sea, han retomado su carrera, han dado un concierto muy bien, y ya además, este puntito de Tony, así lanzándole a María Patiño en Socialite y tal. A ver, ¿cuál era el Beto, decías, Jorge Javier de Mediaset? A ver, saca nuevo disco, así que estarán, vamos por la... Bueno, pero se suponía que el grupo Mediaset no la iba a sacar, y al final... Bueno, yo creo que el único Beto que le queda FDF, fábrica de ficción, porque ponen siempre la que se avicina, porque si no le hacen una entrevista también ahí. No, el único Beto que tienen es el contrato que tienen, que realmente, si abandonas la isla, no puedes ir a Plató de la isla, porque eso es normal. Si la abandonas, ¿no? ¿Por qué no te echen? No puedes ir a las tertulias esas. Pero bueno, y ahí no van a ir, ahí no pueden ir. Pero bueno, pero en el resto ya verás. Ahí sí, pero en los otros sitios, mientras las puedan estripar, ¿por qué no? Y si a Basile le interesa, bueno, que más de lo que... Donde dije, digo, ¿cómo me dice eso? Donde digo, 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 Diego, pero bueno, digo Diego que lo dirá Jorge Javier, que se creerá ahora Basile, pero no es... Sí, pero Jorge Javier tiene mucho poder, pero tampoco tanto tanto, ¿eh? ¿Cómo, Jorge Javier? Jorge Javier. Jorge Javier. Yo te entendí, Jorge Javier, te aprecio que lo comentabas. Jorge Javier. Abreviando, abreviando, me he perdido el poder. Oye, por cierto, hablando de Salvame, ¿habíais visto la última entrevista que hizo Agatha Ruiz de la Prada allí? Sí, bueno, soy cada día más fan de Agatha Ruiz de la Prada, es que me mola un nuevo yo. Le hizo una entrevista súper graciosa, es que esta semana vuelven a recoger así un poco al hilo de Leticia Ortiz, de la reina, porque una de las frases míticas que dijo en esa entrevista, que estuvo paverísima Agatha, pero muy pavera, fue que ella nunca vio bien vestidas esas niñas desde que nacieron, ¿no? Yo metí así un poco de calle. Bueno, el otro día las llevaron de compras a Mango, ya van a las tiendas de adultos. Bueno, aunque Rosa dice que a lo mejor no. Estaba diciendo Nango, te escuché. Es que es mejor que cantes, Laura, dijiste que hoy ibas a cantar. Cántanos algo, venga. No, no, ya iremos a cantar otro día. No cantaré, no cantaré. Pero sí, a lo mejor no sabemos que Mango tiene Mango niñas. También es verdad, igual le van a Mango niñas. O a lo mejor a la madre le gusta que sus hijas parezcan señoras, porque un día vamos, la va a vestir como las dos marías. Van a pasar de enanos a la parte de... Totalmente. Oye, por cierto, antes de que me olvide que nos quedaba ahí un poco la isla, Chelo, que se casa por sorpresa, que le prepararon una boda sorpresa, que te juro que es la primera vez que oí esto. Ya no de ella, sino... ¿Cumpleaños sorpresa? Es una boda por sorpresa, vamos, eso es de película, vamos, boda por sorpresa. Bueno, pues ella tenía una relación con Marta, con la que ahora es su mujer, llegó, ella lo preparó, Marta, por detrás, con unos amigos en casa de Chelo de Ibiza. Chelo, llegas a casa y te está esperando tu propia boda, tus invitados, cámbiate que nos casamos. ¿Cómo me divertiré de lo firmo? No, porque yo escuché la pedida sorpresa, escuché la despedida de soltero de su boda, pero la boda... No, la boda es... Eso no se hace. Esto es que viene siendo una... Eso no sé, todo el mundo quiere organizar su boda, pero vamos a ver. Se puede decir que estamos en la web. Qué sorpresa es esa más absurda. Es que además la pobre, que no se pone nunca vestido, tuvo que salir con un vestido que le habían comprado. O sea, que además le compran lo que le da la gana, que te gusta, te queda o no. Dijo que era horrible y era azul, azul, largo. Dijo que ella, claro, como nunca se pone es más de traje, chaqueta y... Es más de vaquero y camiseta, yo creo, ¿no? Claro, y entonces tuvo que salir la pobre ahí con un mantel encima. Como mucho con una americana y un pantalón. Por lo menos el día de tu boda sentirte cómodo. O sea, me organizan mi boda, me disfrazan, me tal y la tengo, sigue con ella. Efectivamente. Está muy enamorada. Bueno, dijo que era lo mejor que le había pasado y que en su día se enfadó. O sea, que muy bien no lo tomó. Pero que luego es lo mejor que le ha pasado y es lo mejor que ha pasado en su vida. Bueno, lo mejor que le ha pasado es estar con esa pareja, pero no con el... No, también me hemos organizado eso. Bueno, fue en Ibiza, seguro que después se lo pasaron genial. Bueno, ya, una vez que empezaron a celebrar. Ay, Ángelo, me encanta. Mira, una vez que tal ya después ya... Y empezaron a la beca, hombre, ya. Y dijo, mira, me voy a poner mi camiseta. Ahora ya estás en ello. Ya, ya está. Seguro que había pichos de tortillas. Seguro que sí, ha guardado el estereo. Creo que tuvo que calmar la sed para poder disfrutar. Y otra, hombre, boda sorpresa, no, pero cumpleaños sorpresa. Se lo hicieron a Mar Flores esta semana en Londres. Feliz, ¿no? Súper feliz y además dice que nunca en todos estos años con tantas parejas como tuvo a ninguno se le ocurrió hacerle ni un cumpleaños sorpresa ni nada sorpresa y que este era el mejor. Ahora, esa manía de que el último siempre es el mejor y tirar por tierra todos los anteriores, lo hacen todos, ¿eh? Y es feísimo. Sí, es feísimo. Es feísimo. Porque a lo mejor unos de sus hijos le hicieron algo. Sobre todo teniendo hijos de ellos. Claro. ¿Qué pasa? Entonces esos años que estuviste ahí, ¿qué pasa? Estabas tan desgraciado. Claro, porque no fue en Londres uno. Bueno, del... El otro no era un empresario de éxito. Del último, del anterior, nunca estuvo muy enamorada. Bueno, mira, de Sacal... Supuestamente, creo. Supuestamente. Lo que está claro es que Sacal le encanta, pero que bueno, que muy bien, tampoco que no presuma tanto porque es una relación que, vamos, se ven, pues, se ven una semana, tres no. Unas sí, tres no. Bueno, pero le cunde, le cunde. Claro, pero es que así duras un pasillo. No tiene mérito, chico, tampoco es. Así no tiene mérito. Así cualquiera. Así cualquiera. Así cualquiera. Así vamos. Eso es lo ideal. Así no te cansas, ¿no? Así tiras millas. Es que así tiras millas. ¿Cómo no? Oye, por cierto, y vosotros, Rosa y Laura, que son tan de bodas, ¿no queréis ir a la de Sergio Ramos y Pilar Rubio? Dios, me parece súper fantástica. Que promete tanto. Oye, yo se lo digo una cosa. Sergio Ramos y Pilar Rubio, que creo que están haciendo, vamos, preparando la gran boda gitana. Con todas las instrucciones y todo. Y resulta que va a ir Manuel Cortés, que es el hijo de Raquel Bollo y Chiquetete. Sergio Ramos, háztelo mirar, porque igual aparecen cosas por ahí, ¿no? Uy. De fotos. Bueno, ya sabemos. Esta semana. Porque no les dejan pasar móviles. Esta semana ya salió alguna cosa. Ya salió. Que en despedida de soltero parece que él anduvo tiquitiqui. Pasándolo bien. Tiquitiqui con la tiquitiqui del momento. Parece ser que hubo más que palabritas, ¿no? Ella dijo, no, no, yo no voy a contar nada. No voy a contar absolutamente nada. Pero parece ser que sí. Yo leí que va también niña pastoria. Pero está todo el mundo cambiando el modelo que pensaba en llevar. Porque no les dejan ir ni de blanco, ni de rosa, ni de verde, ni de naranja, ni de no sé qué. Tiquitiqui ya sabéis que es Ilenia. Al final, dime de qué color tengo que ir y ya está. ¿Y Lenia? ¿Qué hacía a Ilenia? La Ilenia palilla. ¿Qué hacía a Ilenia en la despedida de soltero de Sergio? Tocar las narices. Es que no es la despedida de soltero, es que se despedieron los dos solitos. Solitos, como dice ella. Bueno, yo tampoco me fío mucho de Ilenia, sinceramente. No, yo tampoco. Es que no lo dijo ella. Lo dijo Diego Arrabal y bueno, lo dijeron... Por encargo de... No, no, no. Ella dijo que no iba a decir nada absolutamente. Porque no tiene nada que decir, probablemente. Pero hay fotos. Hay fotos. Bueno, también, hombre, si la saía está con Techi. Hija, es que Sergio Ramos... Supuestamente también. Supuestamente. No estamos hablando aquí de tal. Estamos hablando de Sergio Ramos. Oye, entra en las... A ver, que nosotros queremos que se casen y sean felices. Ahora no vamos a arruinar nosotros una boda. No, no, no. Desde Santiago de Compostela. No, no, porque además se comentó que Pilar Rubio es que sabe un mogollón de información de este tipo y que le da exactamente igual. Ella dijo que no iba a anular su boda por esas... Esta es la información que hemos recogido por... Que me caso y después ya veremos. Y por estas tonterías que esas tontadas... Primero me caso, una vez que nos casemos ya veremos qué hago. Mira, y otra de las portadas antes de irnos, Amador Moedano, que está pasando un mal momento. Le acaban de descubrir un cáncer. Y a eso se une que parece ser que Rocío Carrasco se quiere, hablan de que se quiere llevar el museo dedicado a su madre de Chipiona. Esto sé que es un golpe bajo, ¿no? Para toda la familia en general. Le voy a dar yo un mensajito aquí a Rocío. A Couga, nena. A Couga, porque estás con tantos frentes que no sabes ni por dónde tirar. Es que si te un tío, que si tu ex, que si tus hijos, que si no sé qué. Descansa, relájate, tía. Es que de verdad, es como... Ni siquiera en verano, que todo el mundo está más tranquilo. Yo entiendo que hace frío, te aburres en invierno, tienes que hacer... Tienes el abogado de familia que está pegado al portal de enfrente. Pero si tu madre tiene tu derecho, tu derecho para asesorar, hay que ser pelva. Tienes el derecho para asesorar. Pues se está asesorando fatal, sinceramente. Así le va, así le va. Yo como Rosa, relax. Y bueno, hasta aquí la mesa de corazón de hoy, pero la próxima semana que no tenemos programa, tenemos la super gala de los Premios Elegantes 2019. Hotel Oca, Puerta del Camino, y allá que nos vamos de fiesto. ¿Modelazos preparados? Sí. Casi, casi. Estamos a ver si nos da... Pero a ver que nos gusta y yo soy como... Como chelo. Como chelo. A mí no gusta llegar a casa. Así que me lo prepare. A ver si nos dejan el vestido. Yo lo tengo preparado. Ahora no me vengas con que no se pueden llevar ciertos colores, que después... No, esto no. Ahí se puede poner el barro. El colorido que quieras. Eso es como chelo. No te preocupes que ahí estaremos dándolo todo. Bueno, pues ahí estaremos todos dándolo todo y seguro que va a ser una gran fiesta. Además va a ser como una especie de preámbulo de la gran fiesta que se va a celebrar este mismo año en el Hotel Oca, Puerta del Camino, que es la de su 20 aniversario y vamos a hacer así casi, casi como una prueba, ensayo para lo que viene después. Así que vamos a unir casi dos eventos en uno. El primero nuestro, día 20 de junio y el segundo, el día 5 de julio. Así que ahí estamos. Hotel Puerta del Camino, próxima semana, Gala de los Elegantes y la siguiente volvemos a estar aquí para comentarlo todo. Chau.